Soy Rubén Marcelo Gudiño. Mi nombre es Daniela Cordara. Soy Janina Antonelli. Mi nombre es Natalia Farinha. Mi nombre es Karin. Somos no docentes. Soy no docente de la UNSAM. Y soy no docente de la Universidad Nacional de San Martín. Trabajar como personal de mantenimiento es una identidad que muy poco se ve dentro de las instituciones, pero son lo que le dan vida a la institución. Hacemos todo el trabajo de traslado de las resmas, de traslado de la fotocopiadora, de los pizarrones, de todo lo que incluye los pupitres, los escritorios, dentro de la universidad, en la sala de estudiantes. También somos lo que hacemos las reparaciones de las luces, está el sector de electricidad, el sector de cloaquistas, los pintores, los burleros. Está casi completo. Trabajo en el armado y la puesta en marcha de las aulas virtuales para las carreras presenciales, bimodales y 100% a distancia de toda la Escuela de Humanidades. Acompañamos a estos docentes a pensar las mejores propuestas para sus clases, a llevar adelante videos y diferentes actividades que puedan promover el aprendizaje en la virtualidad para generar también un vínculo pedagógico fuerte y de calidad. Las tareas de virtualización y acompañamiento tienen su complejidad, por eso en el equipo de Humanidades Virtual no somos pocas personas, sino que somos más de 20 que se encargan de acompañar de alguna forma desde diferentes procesos que tenemos armados del equipo para que la puesta en marcha de las aulas virtuales sea de alguna manera armónica, que estén bien pensadas las propuestas, que todos los estudiantes y todas las docentes tengan acceso a tiempo, que las aulas virtuales estén en los momentos en los que tengan que estar en el campus. Trabajo en el área de becas, estoy coordinando el área en este momento. Somos el área encargada de gestionar y administrar todo lo relativo a la beca UNSAM y también la beca Progresar y la beca Belgrano, que son las que destina la Secretaría de Educación ahora a estudiantes. A pesar de que la universidad es nacional, es pública y no hay un pago mensual por estudiar aquí, sostener la vida universitaria conlleva también una serie de gastos. O sea, tenés que poder viajar a la universidad para venir a cursar, tenés que poder comprarte algo para comer si pasás muchas horas acá, tenés que poder tener los apuntes o de última una computadora o algún dispositivo para leer. Bueno, todo eso supone algún acceso material o económico y no todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a eso. Entonces me parece que la UNSAM piense en una opción de un apoyo económico. Justamente es súper importante, me parece que es una de las políticas más importantes que tenemos de estudiantiles, digamos, de sostener las cursadas de aquellas personas que sin ese apoyo no podrían acceder, más allá de que la universidad sea pública, digamos, sea nacional. Estoy a cargo de la Gerencia de Infraestructura. Es un equipo técnico que pertenece a la universidad y se encarga, a partir de necesidades de infraestructura que tiene la misma universidad, expresada por el gabinete, expresada por las distintas unidades académicas o distintos proyectos que van surgiendo. Surgen las distintas necesidades de infraestructura que siempre, naturalmente, acompaña lo que es el proyecto institucional de la universidad. Trabajo en la dirección de títulos de la Secretaría Académica, la Secretaría General Académica de la UNSAM. El área de títulos en esta dirección, básicamente, el trabajo que hacemos es la recepción de las solicitudes de diplomas de egresados y egresadas, que una vez que cumplen con sus compromisos académicos, pueden acceder a su título universitario. Pero el diploma es todo lo que viene después de eso. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo. Nosotros recibimos esas solicitudes por parte de las unidades académicas, de las escuelas y de los institutos de la universidad. Y ahí empieza todo un circuito y procedimientos de gestión que hacen posible que el diploma finalmente esté listo. Sin nuestro trabajo, sin el trabajo de esta dirección, sin el trabajo de unidades centrales, sin el trabajo de la administración, de compañeros y compañeras de la gerencia, por ejemplo, de sistemas. No, sin dudas, ningún egresado, ninguna egresada podría tener su diploma en sus manos. Para mí es un orgullo, fundamentalmente, ser trabajadora no docente de una universidad nacional, de una universidad pública, de una universidad no arancelada y de una universidad de calidad como es la UNSAM. Gracias.